Mañana llega España a jugar, a estrenar su corona, el Campeonato del Mundo. Van a jugar la selección mexicana, una fecha FIFA, donde no parece que vaya a haber mucho fútbol. Todo el mundo está terminando la pretemporada. Los españoles vienen siete del Barcelona, que ni siquiera han reportado con el Barcelona. O sea que vienen después de festejar un mes. Ya reportaron, reportaban el nueve. O sea, reportaban, el día que viajaron, reportaron. Sí, le dijeron hola a Guardiola y se fueron. Es una burla esto, porque además hay un compromiso de Vicente del Bosque para que mañana los jugadores del Barcelona no jueguen más de 15 minutos para que no se vayan a romper algo ahí, los tendones o algo así. Y entonces vamos a ver muy poco tiempo a los jugadores del Barcelona, que la verdad vale la pena ver. A ellos y a Iker son los únicos que vale la pena ir a ver mañana. El problema es que yo no veo a la gente animada. Quizás es la hora del partido, ¿no? A las tres de la tarde. Y un miércoles. ¿Quién chingados? Y un miércoles. Y con el smog de México. Y con el smog de México. Estos hombres se van a morir ahí. Van a llegar más cansados del viaje que de lo que van a estar ahí en el estadio Azteca. ¿Tú crees que los hayan dejado dormir? Digo, ayer la gente se volvió loca en el aeropuerto y en el hotel. Se despedaron ahí en el Fiesta Inn que está enfrente del estadio Azteca y sobre periférico. La gente estaba, pero... Pero bueno, también tienen un dispositivo de seguridad bastante amplio. Pero de todas maneras sí, no los dejan ingresar al hotel. Pero los gritos, los alaridos. Creo que había hasta unos pinches locos con bubucelas. Sí, entonces... ¿Tú crees que...? Imagínate, hasta el mismo Javier Alarcón ayer en la noche que dice ¿Sabes qué? A la gente que está eufórica. Vaya mañana al partido porque no nos van a salir. Déjenlos dormir. Pues sí. O sea, la gente está como loca. Digo, a las 3 de la tarde en México. Yo pensé que el más emocionado para ir a ver el partido iba a ser Rueda. Pero yo lo veo desanimado. Yo pensé que ya desde hoy estaba ya fuera de lo que es España. La verdad es que te digo, o sea, a las 3 de la tarde, ¿qué güey vamos? No tanto de las huevas, sino el traslado que significa para nosotros. Oye, no, espérate. O sea, es que estamos en Sudáfrica o en un país tercermundista. ¿Quién nos pone un partido a las 3 de la tarde? Los frutos de la federación. O sea, el sol, el sol, el sol. Pero ve también, mira, ¿sabes qué? Hay que tener un factor que no estamos considerando los niños. Siguen de vacaciones. O sea, todavía no ingresan a escuelas. Pero ¿por qué a las 3? ¿Por qué? Porque es un vacío también es verano. Es loco. Mira, si los boletos costaran 150 pesos, sí me llevo a mis 3 hijos, cabrón. Pero los boletos están costando 2.000 baros, 1.500, 2.500. Hay gente que ahorra por irse a ver el partido y eso pasa. Y tú lo ves en el Puebla los fines de semana, la gente que ahorra sus 500, 600 pesos, que no se gaste la semana para ir a ver al Puebla cada 15 días con sus 5 hijos. Está bien, pero... No, por eso, pero la gente... Los boletos se fijan muy caros. Sí. O sea, y eso... Pero ya están agotados. O sea, están... Además... Se agotaron vía Ticketmaster. Sí. Pero, o sea, hay muchos lugares vacíos todavía. No. No, bueno, también es parte de la reventa. Es parte... Sí. La reventa... No es que la gente se avalan sobre los boletos. Ya las taquillas del Estadio Azteca nunca... O sea, no abrieron. En el hecho es, todo se vendió por Ticketmaster. Todas las ventas del... Ayer lo que estaba leyendo, todo el boletaje que se hizo para este partido fue vía electrónica. Vía agencias de viajes, como quieran. Sí, los revendedores están haciendo su agosto, están duplicando, están dobleteando los... Sí, es muy raro que de repente se hayan acabado los boletos. Siempre tiene que haber, como tú dices, abajo... Sobre todo porque vamos a España. Que se queden los fechos boletos, nos vamos a ver el partido al Silver, nos tomamos un clamato, nos gastamos esos 1.500 o 2.000 pesos en ponernos hasta la madre. Y que tomen por culo. Sí. Yo la verdad, digo, este... O sea, digo, sí, ilusiona ir a ver España, pero vean estas condiciones, o sea, no sobre las rodillas, un equipo que viene, pues la verdad, pues por compromiso, güey, esa es la verdad. Se manejó, mira, la verdad es que todo este tema de que venía España se manejó de una manera muy sucia en los medios, se ensució, se hizo... o sea, la gente se terminó de desilusión porque eran primero que sí vienen, que no vienen, las especulaciones. Claro. Luego la lista de convocados, hasta que salió del bosque y dijo, bueno, tenemos un compromiso, nos los tomamos en serio y ahí va la selección. ¿Por qué? Porque es el primer compromiso que tiene España como campeón del mundo. Que además todo el mundo está que trina, por ejemplo, en España, y los jugadores se les vio cómo llegaron. Molesto. La nueva molesto. No, es que claro... Salvo algunos casos, ¿no? Como Castillas que dijo, bueno, vamos. No, pero el Real Madrid está concentrado desde hace una semana en Estados Unidos. Sí, todo el mundo ahorita... A ver, el Barça tiene la Supercopa. Claro. Mourinho está armando un nuevo equipo. Sí, sí, sí. Si Jonathan Santos dijo, a la chingada se van ustedes, ¿por qué los del Barcelona no pueden hacer lo mismo? Tiene la Supercopa de Sevilla. Mourinho está armando su nuevo equipo y el Real Madrid tiene bastantes problemas con el caradura este del cacá, impresionante. Que ya es cuatro meses, ¿no? Pero mira, esto viene... Yo entiendo un poco lo que pasa con la Real Federación Española de Fútbol. Tienen el compromiso firmado, ¿no? Y es la lana. No es la lana. Mentira. Mentira, Zumbarán. ¿Tú crees que a España no le viene bien un dinerito extra? No, no es el dinero. Entonces, ¿qué es? No es el dinero. ¿Por qué es el compromiso? Vamos a andar a revisar la palabra del bosque. Dime, ¿cuál es el compromiso? No es la palabra del bosque, no es el dinero, no es la transmisión del partido en España. Es el apoyo de la CONCACAF y da la Federación Mexicana para que les den su voto, para que el Mundial del 2018 se haga España-Portugal. Ese es el motivo de la cuestión. Esa es una trascendencia, claro. Ese es el verdadero motivo. Pero, bueno... Es un tema de intereses. ¿Es tan importante CONCACAF para ellos? El voto sí. Pero es un voto, Rueda. Sí, digo... Es un pinche voto. ¿Sabes cuántos votos tiene la CONMEBOL? ¿Cuántos votos tiene? Tiene más votos asia que la pinche CONCACAF. Bueno, pero... ¿Y de qué no sirven CONCACAF? Muy jodidos, muy jodidos. Por eso, pero ¿quién quiere el voto? De uno en uno. Ya la vería más por Sudamérica, a lo mejor. Bueno, ¿no van a Argentina también a jugar? Bueno, pero... No, pero Argentina... Argentina... España también va a ir a Argentina a jugar. Claro, pero va a jugar... Este, no, ahorita... En septiembre van a jugar. En septiembre no, es un octubre, ¿no? No, en septiembre va a jugar. También se los llevan a Argentina porque están en el mismo tema. La Federación Española de Fútbol está buscando los votos... Para hacer el Mundial en Portugal-España. Para hacer el Mundial en España-Portugal. Esa es la razón de todo. La verdad. Rápido, Pericos. Pues Pericos... ¿Vale la pena ir a ver a los Pericos? ¿O es de nuevo a ir al fútbol? No, vale la pena. Oye, gran picheo de Mesa, ¿no? Mesa está impresionante, lástima que hoy no va a abrir. ¿Van a transmitir el partido por ESP y el 12? No, 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 no. Que no, que no, que no. Dígale que no a esa pelota. Y él, una salvajada. No, así vale la pena porque la verdad es que las series finales del béisbol es otro mundo. ¿No que ha sido el béisbol, verdad? Mira, el fútbol puedes divertirte, lo que quieras, pero no hay nada como el béisbol. ¿El béisbol por qué? De verdad, no hay nada. O sea, el ambiente... Hay nadie que te acarrea. Hay nadie, no tienes prisa. Para empezar, que es familiar. Es un ambiente donde puedes chupar. Ahí no hay madrazos. Impresionante. Digo, tienes otro, es otro tipo de entretenimiento, ¿no? El fútbol son 90 minutos, estar así, viendo a güeyes correr detrás de una pelota, ¿no? Ajá. Donde no tienes, tienes un entretenimiento de 15 minutos donde sacan unos güeyes raperos de Puebla que los conocen en su colonia. Sí. Y de ahí, párale de... Y aquí bailan las periquitas. Aquí vienen, bueno, aparte de las periquitas, como que tienes más el, como dice Germán, el ambiente familiar, aprovechas, bueno, yo te dije, ahí te puedes meter unos pedos de... Sí. De tres horas, cuatro horas. Lo que quieras, sales batido, las mejores semitas de... Además de todo, no es tan caro el consumo de comida adentro. O sea, de verdad que no. No es como en el fútbol. De un litro, 70 pesos. Una semita anda sobre 20, 25. 25 pesos. ¿Cuál es tu que te la hacen sartén en 30? Porque es la final. Además de todo, es que la comida ya te la preparan en el momento, no es como en el fútbol, que preparan todo dos horas antes y órale, así frío. No, 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 es otra cosa totalmente distinta. Es diferente, el deporte sí, el béisbol, digo, yo no soy tan fanático, del béisbol. A mí la verdad me da un poco de hueva. Pero es que la final es otra cosa. Es ir aprendiendo, yo tengo dos amigos que son súper fanáticos, yo jamás, jamás, jamás supe, ni tenía, me pasaba por la cabeza que en el béisbol había alineaciones y parados tácticos. Sí, claro que sí. Sí, sí hay, ¿no? Sí, los hay. Esto que sí. O sea, jugar con tres jardineros, un shortstop. Incluso los movimientos que se hacen durante el partido. Y que si batea a la derecha, los mueves hacia acá, todos los jardineros, y si batea a la izquierda, los mueves del otro lado. Sí, es un juego quizá muy lento. Es más de apreciación, es un juego más de apreciación. Yo no entiendo, ¿para qué sirve el bateador emergente? Porque lo que pasa es que en el béisbol se denominan a los más potentes, es como esto, ¿no? Vamos del uno al nueve. El primero y el segundo son los que te deben de dar nada más un hit porque son batedores medios, pero tres, cuatro y cinco son los de poder, entonces en esos tres, cuatro y cinco puedes meter un emergente que sea de poder, entonces ahí lo mete. O sea, que te pueda producir más. Para eso es cuando tú tienes las casas llenas, cuando tienes dos hombres en base, alguien que te pueda resolver el partido. O sea, si viene un güey que te batea. Para eso es un batedor emergente.